Másivo 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 Másico 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 Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue, chíguela, sigue, este party no tiene fin, activa o brinca, la casa candela, canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena, que hay mucha nena, mira la escena, que, oh, eh, oh, mano arriba, no la venga, oh, eh, oh, seguí manda la mano en el centro, no, 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 no. Pása el limbo, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, piso, va, y pasa el limbo. Listo está como, como, pa, como, pa, como, pa rumbear, pa pasarla caliente con toda mi mente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Listo está como, como, pa, como, pa rumbear, pa bailar lo caliente, de pal y de frente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Bailando así es que me gusta Como la cintura ritmo se ajusta Es que me tiene loco hasta esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Mano arriba en la hora de Siga, sube Saca y bota la mano, desespera Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando lindo De barica fuerte en la esquina Y el pal de vos es así Todo llega a un poder ritmo Porque yo tengo que estar como Como pa' como pa' como pa' Me hará pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calzón No puede estar mejor Su, 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 ma Tengo que estar como Como pa' como pa' como pa' Me hará pa' bailando caliente De bar y de freno No favorece el sol Tu bronceado y el calzón No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, ma, ma Se, Bo Ma, ma, Ma Se, Bo Ma, ma, Ma Se, Bo Da,da Dar yanky yo Ma, ma, ma Se, Bo Ma, ma, ma Se, Bo Ma, ma, ma falan Dar yanky yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!